Oye mamita si quieres bailar, entra a la pista que voy a lanzar, un par de rebanes que te va a gustar, mueve cintura de aquí para allá, a este ritmo dale un like, agarra tu guía y ponte detrás, este sonido que vas a escuchar, viene bien hot, viene bien hot. Gracias.